¡Fuerza, fuerza, fuerza! El Magisterio Rural y todos los obreros de Bolivia estamos peleando por una jubilación justa. Hasta ahora no tenemos una respuesta positiva y por todo aquello a nivel nacional se han rearticulado todas las movilizaciones en protesta y exigir al gobierno que dé una respuesta positiva para poder entrar en calma en todo el país.